El norte geográfico es el que viene representado en las cartas por los meridianos. No coincidiendo con el norte magnético siendo el que muestra la aguja. De esta forma tendremos el norte geográfico y el norte magnético. El ángulo de separación existente entre ambos nortes, este ángulo, se le denomina declinación magnética o variación local. Algo a tener muy en cuenta en las declinaciones magnéticas es que si se encuentran al oeste son negativas y las del este serán positivas. Por ejemplo, si el norte magnético está en este del norte verdadero, la declinación magnética será positiva. Y si el norte magnético se encuentra al oeste del norte verdadero, la declinación magnética será negativa. En la carta de navegación encontraremos una rosa de declinación como esta. En esta rosa viene representada la declinación magnética, pero solo para el año en que se editó. Como podéis observar, en el año 2005, la declinación magnética será de 2 grados 50 minutos oeste, obteniendo una variación anual de 7 minutos este. Vamos a actualizarla al año en curso. Primero, calculamos la diferencia de años hasta la actual, estamos en el 2015 y la carta se editó en el 2005, obteniendo 10 años. Segundo, multiplicamos la variación anual por los años transcurridos, 10 años, por 7 minutos al año, obtenemos 70 minutos. Este, lo que es lo mismo a un grado 10 minutos este. Tercero, luego se suma la declinación magnética inicial a la obtenida, cada una con sus símbolos correspondientes. Más para este y menos para oeste. Veamos. La declinación magnética inicial es menos 2 grados 50 minutos, más 1 grado 10 minutos, que es la declinación magnética obtenida. Que es igual a menos 1 grado 40 minutos. Redondeando, el grado diríamos que la declinación magnética para el 2015 en la zona del Estrecho Gibraltar es de 2 grados oeste.